Una mala maniobra al ir trepado en un tractocamión cuando se transportaba a bordo de una bicicleta le costó la vida a un menor de edad cuando se desplazaba sobre la vía que une a Codazzi con el municipio de San Diego, más específicamente en inmediaciones de la hacienda Las Flores a pocos metros del peaje de Codazzi. Se conoció que la víctima iba acompañado de otro adolescente, quien circulaba también en bicicleta. Estas hazañas son recurrentes en algunos jóvenes quienes se cuelgan de los vehículos de carga pesada para ir a una mayor velocidad. El adolescente antes de morir alcanzó a decir que se llamaba Andrés y a los pocos segundos su corazón dejó de latir. Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica del cadáver y posteriormente fue conducido a la morgue de Codazzi.